El mar nos va a empezar, los labios sin parar Y oramos correcitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Me equivoqué, faltaba un coro más y me equivoqué Estamos trabajando Hace rato no nos veíamos Otra Pero entonces gásese un traguito porque a punta de agua no aguanta Ok, ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero de un poco más que tú Ok, yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptar Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le cerramos Dime, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos caeramos Si los dos caeramos Ser sincero Ser sincero Si nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Cuando le embarramos Dime, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos caeramos Que Dios los bendiga Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados A todos ustedes, gracias A toda la familia A todos los imparables Somos uno Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos La embarramos No, 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 no.